El hombre que evolucionó. Cuento de Edmond Hamill. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. Un audiolibro gratuito en mi canal de YouTube. Escúchalo en YouTube y descárgatelo en iVox. Con efectos de sonido, música y ambientación. Interpretado por Moisés de las Heras Fernández en todos los personajes. No dejes de escuchar. El hombre que evolucionó. Cuento de Edmond Hamill. Aficiónate a los audiolibros. Escucha este cuento y otros relatos de ciencia ficción en... El canal de audiolibros de Moisés de las Heras. Aficiónate a los audiolibros. Edmond Hamill. El hombre que evolucionó. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. Audio número 2. Mientras mirábamos, se quitó rápidamente las ropas y revistió una holgada bata blanca. Dentro de lo posible, me gustaría observar los cambios que se produzcan en mi cuerpo. Explico. Ahora entraré en el cubo y vosotros pondréis en funcionamiento los rayos, dejando que caigan sobre mí durante 15 minutos. Esto equivale aproximadamente a un periodo de unos 50 millones de años de cambio evolutivo futuro. Pasados los 15 minutos, cortaréis la emisión de rayos y podremos observar qué cambios han provocado. Luego reanudaremos el proceso, avanzando por periodos de 15 minutos o, mejor dicho, de 50 millones de años. Pero, pero, ¿dónde se detendrá? ¿Dónde interrumpiremos el proceso? Preguntó Deuton. Polar se encogió de hombros. Nos detendremos donde se detenga la evolución. Es decir, cuando los rayos ya no me afecten. Ya sabéis que los biólogos frecuentemente se han preguntado cuál será el último cambio, el desarrollo final o la última mutación del hombre. Bien, esta noche. Lo sabremos. Hizo a demanda entrar en el cubo, pero luego se detuvo. Se acercó a un escritorio, cogió un sobre lacrado y me lo entregó. Esto es por si sucede algo fatal, dijo. Contiene un testimonio firmado de mi puño y letra, en el cual afirmo que vosotros no sois, en modo alguno, responsables de lo que estoy haciendo. Polar, renuncia a esta empresa blasfema, grité tomándole del brazo. Todavía estás a tiempo y esto me parece horrible. Creo que es demasiado tarde, sonrió. Si cediese ahora, después no sería capaz ni de mirarme al espejo. Ningún explorador estuvo nunca más ansioso que yo al internarme en la senda de la evolución futura del hombre. Entró en el cubo y se colocó directamente debajo del disco del techo. Hizo un gesto imperativo y yo, como un autómata, cerré la puerta y... Bajé la palanca del interruptor. El cilindro volvió a cubrirse de brillante luz blanca. Y mientras los haces de resplandeciente energía blanca caían desde el disco del techo del cubo sobre polar, pudimos ver que todo su cuerpo se retorcía como sometido a una energía eléctrica terriblemente concentrada. El chorro de emanaciones resplandecientes casi lo ocultó a nuestra vista. Sabía que los rayos cósmicos son invisibles y supuse que la luz del cilindro era, en cierto modo, la transformación de parte de la energía en luz visible. Teuton y yo observábamos la cámara cúbica con el ánimo encogido mientras distinguíamos fugazmente el cuerpo de Polar. Yo tenía el reloj en la mano y la otra apoyada en el interruptor. Los quince minutos parecieron transcurrir con la lentitud de quince eternidades. Ninguno de los dos habló y el único sonido audible era el del zumbido de los generadores y el crujido del cilindro que desde los espacios lejanos reunía y concentraba los rayos de la evolución. Al fin, la mascarilla del reloj señaló el cuarto de hora. Moví de un golpe la palanca y la luz del cilindro y del interior del cubo se apagó. Ambos lanzamos una exclamación. Polar estaba dentro del cubo tambaleándose como si aún estuviera aturdido por efecto del experimento, pero no era el Polar que había entrado en la cámara. Estaba transfigurado, parecía un... ¡Dios! Su cuerpo se había convertido en una gran figura de tal poder y belleza física como nunca imaginamos que pudiera existir. Tenía varios centímetros más de estatura y de ancho. Su piel era de un color rosa pálido y todos los miembros y músculos parecían modelados por un maestro escultor. No obstante, el cambio principal se había producido en su rostro. Los rasgos sencillos y de buen humor habían desaparecido. Reemplazados por un rostro cuyas facciones perfectas respondía al inmenso poder intelectual que brillaba casi sobrecogedoramente en los límpidos ojos oscuros. No es Polar quien está ante nosotros, me dije, sino un ser muy superior, del mismo modo que el hombre más avanzado de hoy es superior al troglodita. Salió del cubo y su voz llegó hasta nuestros oídos clara. Roncinia. ¡Tiunfante! ¡Veis! Resultó tal como yo supuse. Me hallo 50 millones de años delante del resto de la humanidad en mi desarrollo evolutivo. ¡Olar! Mis labios se movieron con dificultad. ¡Olar! Esto... Esto es terrible, este cambio. Sus ojos radiantes relampaguearon. Terrible. Es maravilloso. Comprendéis lo que soy ahora. Podéis comprenderlo. Mi cuerpo es el que tendrán todos los hombres dentro de 50 millones de años. Y el cerebro que contiene se halla 50 millones por delante del vuestro en desarrollo. Hizo un movimiento con la mano, abarcándolo todo. Este laboratorio y mi investigación anterior me parecen infinitamente minúsculos, infantiles. Los problemas que intenté resolver durante años ahora podría resolverlos en cuestión de minutos. Ahora puedo hacer por la humanidad más de lo que podrían hacer, unidos todos los hombres vivientes. Entonces, te detendrás en este estadio, gritó Duton ansiosamente. No continuarás con esto, ¿verdad? Claro que sí. Si el desarrollo de 50 millones de años produce un cambio así en el hombre, ¿qué producirán 100, 200 millones de años? Es lo que pretendo averiguar. Lo tomé de la mano. Escúchame, Polar. Tu experimento se ha visto coronado por el éxito. Ha cumplido tus sueños más descabellados. Detente aquí. Hombre, piensa lo que puedes lograr. Sé que siempre has ambicionado convertirte en uno de los grandes benefactores de la humanidad. Bueno, deteniéndote aquí serás el más grande. Puede ser para la humanidad una prueba viviente de lo que tu proceso puede alcanzar. Y con esta prueba toda la humanidad estará dispuesta a convertirse en lo mismo que tú. Se desprendió de mi mano. No, Artur. He recorrido parte de la senda del futuro de la humanidad. Y voy a continuar. Volvió a entrar en la cámara. ¡Piensas Newton y yo mirábamos impotentes! El laboratorio, la cámara cúbica, la figura anterior semejante a un dios, que a la vez era y no era Polar. Parecía un sueño. Da pasos a los rayos y déjalos actuar durante otros quince minutos. Indicó. Me hará avanzar otros cincuenta millones de años. Sus ojos y su voz eran imperativos. De modo que miré la hora y accioné el interruptor. El cilindro volvió a llenarse de luz. La flecha de energía volvió a caer sobre el cubo y ocultó la espléndida figura de Polar. Durante los minutos siguientes, Deuton y yo observamos con febril intensidad. Polar seguía de pie bajo la ancha energía, de modo que quedaba oculto a nuestra vista. ¿Qué revelaría este avance? ¿Cambiaría aún más adoptando alguna forma gigante? ¿O seguiría siendo el mismo, habiendo alcanzado el máximo desarrollo posible de la humanidad? Cuando al final del periodo fijado desconecté el mecanismo, Deuton y yo quedamos trastornados. Polar había cambiado de nuevo. Ya no era la figura radiante y físicamente perfecta de la primera metamorfosis. Su cuerpo parecía adelgazado y encogido. Los contornos de los huesos eran visibles a través de la carne. Por cierto, su cuerpo parecía haber perdido la mitad del volumen y muchos centímetros de estatura y anchura, pero esto quedaba compensado por el cambio producido en el cráneo. Porque la cabeza sustentada por aquel cuerpo débil era un inmenso balón saliente que medía 45 centímetros de la frente a la nuca. Carecía casi totalmente de pelo y su gran masa se balanceaba precariamente sobre los hombros y el delgado cuello. Su rostro también había cambiado notablemente. Los ojos eran más grandes, la boca más pequeña y las orejas también parecían de menor tamaño. La inmensa y abultada frente dominaba las facciones. ¿Era posible que este fuera Polar? Su voz llegó delgada y débilmente a nuestros oídos. Os sorprende verme esta vez. Bien. Estáis viendo a un hombre que se haya 100 millones de años más desarrollado que vosotros. Y he de confesar que os veo como vosotros veríais a dos cavernícolas salvajes y peludos. ¡Pero Polar, esto es espantoso! Jimió Deutón. ¡Este cambio es más terrible que el primero! ¡Si te hubieses detenido en el primero! Los ojos del pigmeo de enorme cabeza que estaba en el cubo se cargaron de ira. Y de tenerme en aquel estadio me alegro de no haberlo hecho. El hombre que fui hace 15 minutos, hace 50 millones de años según el desarrollo me parece semi-animal que era su cuerpo siniesco en comparación con mi poderoso cerebro. Dices eso porque este cambio te ha alejado de los sentimientos y las emociones humanos. ¡Esta ye, Polar, comprendes lo que estás haciendo! ¡Estás perdiendo tu aspecto humano! ¡Lo comprendo perfectamente! Afirmó. Y no veo nada deplorable en ello. Esto significa que dentro de 100 millones de años el hombre desarrollará su capacidad cerebral y no se preocupará lo más mínimo del desarrollo de su cuerpo. A dos seres burdos como vosotros, esto, que para mí pertenece al pasado, os parece terrible. Pero para mí es deseable y natural. ¡Poned nuevamente en marcha los rayos! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Sartre! Gritó Deuton. ¡Ya hemos ido demasiado lejos! ¡Con esta locura! Los inmensos ojos de Polar nos recorrieron como una fría amenaza. ¡Pondrás en marcha los rayos! Ordenó fríamente, con su voz delgada. Si no lo haces, tardaré solo un momento en aniquilaros a ambos y continuaré solo. ¿Nos matarías? Dije confundido. ¿A nosotros, tus mejores amigos? Su boca delgada pareció hacer una mueca de burla. ¡Amigos! Estoy millones de años por encima de emociones tan irracionales como la amistad. La única emoción que despertáis en mí es el desprecio ante vuestro primitivismo. ¡Poned en marcha los rayos! El monstruo cerebral. Sus ojos relampaguearon cuando dio la última orden y yo, como impulsado por una fuerza exterior a mí mismo, accioné el interruptor. La flecha de energía, resplandeciente, volvió a ocultarle a nuestra vista. No sabría describir nuestros pensamientos durante el siguiente cuarto de hora, ya que Deuton y yo estábamos yertos de temor y horror y en nuestras mentes reinaba el caos. De todos modos, jamás olvidaré el primer momento después de transcurrido el tiempo y de haber desconectado el mecanismo. El cambio había continuado y Polar, mentalmente ya no me atrevía a darle ese nombre, permanecía en la cámara cúbica como una forma cuyo aspecto aturdió nuestras mentes. Se había convertido simplemente en una gran cabeza. Una inmensa cabeza lampiña de un metro de diámetro apoyada en minúsculas piernas, ya que los brazos se habían reducido a meros apéndices manuales que sobresalían exactamente debajo de la cabeza. Los ojos eran enormes, semejantes a platillos, pero las orejas estaban reducidas a dos minúsculos agujeros a ambos lados de la cabeza. Asimismo, la nariz y la boca eran agujeros emplazados bajo los ojos. Salía de la cámara con sus miembros ridículamente pequeños mientras Newton y yo retrocedíamos presa de un horror irracional. Su voz llegó hasta nosotros casi como un silbido inaudible y cuánto orgullo contenía. Habéis tratado de impedir que continuase, pero veis en qué me he convertido. Indudablemente a vosotros parezco terrible, pero vosotros dos y todos los demás que se os parecen sois para mí tan viles como los gusanos que se arrastran. ¡Buen Dios Polar! ¡Te has convertido en un monstruo! Las palabras salieron de mi boca sin pensar. sus enormes ojos se fijaron en mí. Me llamas Polar, pero ya no soy el Polar que conociste y que entro en esta cama del mismo modo que tú no eres el simio del cual surgiste hace millones de años y toda la humanidad es como vosotros dos. y bien todos conocerán los poderes de quien se haya adelantado 150 millones de años. ¿Qué quieres decir? exclamó Deuton. Quiero decir que con mi cerebro clasal dominaré sin esfuerzo este planeta de los antes de hombres y lo convertiré en un inmenso laboratorio para realizar los experimentos que me plazcan. Pero Polar recuerda por qué comenzaste esto grité para avanzar y trazar la senda de la evolución futura de la humanidad para beneficiar a la humanidad y no para gobernarla. Los ojos enormes de la gran cabeza carecían de expresión. Sí recuerdo que la criatura Polar que fui hasta esta noche albergaba tan estúpidas ambiciones. Si ahora pudiera experimentar una emoción semejante sentiría alegría. ¿Para beneficiar a la humanidad? ¿Vosotros los hombres soñáis con beneficiar a los animales que domináis? No se me ocurriría pensar en trabajar a beneficio de vosotros los humanos. ¿Comprendéis que con mi poder cerebral me hallo tan lejos de vosotros como vosotros estáis lejos de las bestias mortales? Mirad esto. Trepó a una silla situada junto a una de las mesas del laboratorio y comenzó a manipular las retortas y aparatos. Vertió rápidamente varios compuestos en un mortero de plomo agregó otros y echó sobre la mezcla otra mistura preparada con la misma rapidez. Al instante salió del mortero una bocanada de humo color verde intenso y luego la gran cabeza solo puedo llamarlo así dio vuelta al mortero. Cayó una pepita brillante de metal salveteado y ahogamos una exclamación al reconocer el matiz amarillo del oro puro preparado al parecer en un instante mediante una mezcla de productos corrientes. ¿Veis? Preguntó la grotesca figura. ¿Qué es la transmutación de los elementos para una mente como la mía? Vosotros ni siquiera podéis comprender el alcance de mi inteligencia. Si lo deseo puedo destruir toda la vida en la tierra desde este cuarto puedo construir un telescopio que me permitirá observar los planetas de las galaxias más lejanas o puedo hacer que mi mente se ponga en contacto con otras mentes sin la menor comunicación material. ¿Y pensáis que es terrible que yo gobierne vuestra raza? No os gobernaré. Os poseeré y poseeré este planeta del mismo modo que vosotros podríais poseer una granja con ganado. No podrás grité. Polar si queda algo de Polar en ti. Renuncia a esa idea. Nosotros mismos te mataríamos antes de tolerar esa monstruosa dictadura sobre los hombres. Lo haremos. Por Dios lo haremos. Y meo Duton con el rostro contraído. Habíamos comenzado a avanzar desesperadamente hacia la gran cabeza pero de pronto nos detuvimos cuando sus grandes ojos se clavaron en los nuestros. Me hallé caminando hacia atrás hacia el sitio de donde había partido retrocediendo lo mismo que Duton como dos autómatas. Así que intentaríais matarme. Inquirió la cabeza que había sido Polar. Pues yo podría ordenaros sin palabras que os mataran en un instante. ¿Qué posibilidades tiene vuestra misera voluntad y vuestro cerebro contra el mío? ¿Y qué posibilidades tendrá toda la fuerza de los hombres contra mí cuando con una sola mirada puedo convertiros en títeres de mi voluntad? Una inspiración desesperada iluminó mi cerebro. Espera, Polar, exclamé. Debes continuar con el proceso con los rayos. Si te detienes ahora no sabrás qué cambios existen para más allá de tu estado actual. Pareció analizarlo. Es verdad. Reconoció. Y aunque me parecía imposible que ningún progreso pueda alcanzar una inteligencia superior a la que poseo ahora, necesito saberlo con certeza. ¿Entonces te someterás a los rayos? Pregunté rápidamente. ¿Quince minutos? Así es. Respondió. Pero no abriguéis ideas estúpidas. Os advierto que incluso dentro de la cámara puedo leer vuestros pensamientos y mataros a ambos antes de que podáis iniciar un movimiento para dañarme. volvió a entrar en la cámara y mientras me acercaba al interruptor en compañía del tembloroso Deuton logramos ver durante un instante la inmensa cabeza antes de que la aplastante energía blanca la ocultara. Aquel periodo pareció transcurrir aún más lentamente que antes. Los minutos se convirtieron en horas hasta que finalmente me acerqué para cortar el paso de los rayos. Miramos espantados hacia la cámara. A primera vista la gran cabeza parecía igual pero luego notamos que había cambiado que había cambiado notablemente. En lugar de ser una cabeza cubierta de piel y al menos con brazos y piernas rudimentarios no había sino una gran forma gris en forma de cabeza de tamaño aún mayor sostenida por dos tentáculos musculares de color gris la superficie de aquella cosa gris en forma de cabeza estaba arrugada y plegada y su único rasgo lo constituían dos ojos pequeños como los nuestros. Oh Dios mío se estremeció Deuton ha dejado de ser una cabeza para convertirse en cerebro ha perdido todo aspecto humano. Nuestras mentes recibieron un pensamiento de la cosa gris que teníamos ante nosotros un pensamiento tan claro como si hubiese sido expresado con palabras lo habéis adivinado porque incluso la estructura de mi cabeza está desapareciendo todo se atrofia a excepción del cerebro me he convertido en un cerebro caminante y vidente dentro de doscientos millones de años vuestra raza será tal y como soy yo ahora perderá gradualmente sus cuerpos atrofiados y desarrollará cada vez más sus grandes cerebros sus ojos parecieron leer en los nuestros no sintáis temor por mis amenazas del último estado de desarrollo mi mente que ha crecido infinitamente ya no desea gobernar a los hombres ni a vuestro pequeño planeta lo mismo que vosotros no querríais gobernar un hormiguero y sus habitantes mi mente que ha avanzado otros 50 millones de años en desarrollo ahora puede aspirar a visiones de poder y conocimiento inimaginadas por mí en el último estadio e inimaginables para vosotros santo dios polar grite en que te has convertido polar a esa cosa hace tres horas cenamos con polar y era un ser humano no una cosa como esta me he convertido en lo que todos los hombres eran con el tiempo me respondió el pensamiento de la cosa he llegado hasta aquí en la senda de la evolución futura del hombre e insistiré hasta el final de la senda alcanzaré el desarrollo que me dé la última mutación posible pon en marcha los rayos prosiguió el pensamiento creo que me estoy acercando a la última mutación posible volví a accionar el interruptor y la flecha blanca de los rayos concentrados nos impidió ver la gran forma gris con todos los nervios torturados por la máxima tensión finalmente desconecté el interruptor los rayos cesaron y la figura de la cámara volvió a ser visible buton comenzó a reír chillonamente y luego bruscamente sollozó no sabría decir si me ocurrió lo mismo aunque recuerdo confusamente haber pronunciado palabras incoherentes cuando mis ojos vieron la forma contenida en la cámara se trataba de un gran cerebro una masa gris y fláxida de un metro veinte que yacía en la cámara con la superficie acanalada y arrugada por innumerables circunvoluciones delgadas no había rasgos ni miembros de ningún tipo en la masa gris se trataba sencillamente de un inmenso cerebro pero cuya única señal externa de vida era un movimiento lento y espasmódico nuestras mentes cargadas de horror recibieron poderosamente los pensamientos de la gran masa ya ya me veis soy solo un gran cerebro exactamente lo que los hombres serán en un futuro lejano si podríais haberlo sabido cuando yo era como vosotros pude adivinar que este sería el camino de la evolución humana que el cerebro al ser lo único que asegura la superioridad del hombre se desarrollaría y que el cuerpo que estorba a este cerebro se atrofiaría hasta reducirse al cerebro puro que soy yo ahora no tengo rasgos ni sentidos que pueda describiros pero comprendo el universo infinitamente mejor que vosotros con vuestros sentidos elementales tengo conciencia de planos de existencia que no podéis imaginar puedo alimentarme con energía pura sin necesidad de un cuerpo engorroso que lo transforme y moverme y actuar a pesar de mi falta de miembros por unos medios y a velocidades y potencias que están mucho más allá de vuestra comprensión si aún tenéis miedo a las amenazas que hice hace dos estadios contra vuestro mundo y vuestra raza olvidadlo ahora soy pura inteligencia y como tal aunque ya no puedo sentir las emociones del amor ni de la amistad tampoco experimento ambición ni orgullo la única emoción por decirlo así que persiste en mí es la curiosidad intelectual este deseo de verdad que ha consumido al hombre desde su estado siniestro será el último de los deseos que lo abandona de los deseos de la amistad de la amistad Gracias por ver el video.